Y nos vamos a esta hora, Quinta Normal, donde un gran incendio dejó a 14 personas damnificadas. Cule Ahumada, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, podríamos decir que son dos los incendios que se registraron en horas de la noche aquí en la comuna de Quinta Normal. Mostramos inmediatamente lo que ocurre ya cuando ya comienza a amanecer en este sector de la capital, en lo que es San Pablo, en la esquina de Díaz, Sagredo, con este incendio que habría comenzado el primero a eso de las 21 horas, con una falla eléctrica, primero que nada, en esta vulcanización. Rápidamente se hace el contacto con funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, quienes rápidamente logran controlar las llamas de este voraz incendio para así evitar que se propagara a otros locales comerciales. La preocupación principal también existía por unas viviendas que se encuentran en la parte trasera de estos recintos y podían propagarse. Muchas personas de nacionalidad extranjera se encuentran en estas viviendas y era la preocupación de bomberos. Finalmente, cerca de la medianoche, se logra controlar definitivamente las llamas, el equipo de bomberos se retira del lugar, pero de eso, cerca de la una y media, vuelve a activarse este incendio. Nuevamente, la vulcanización se sospecha que podría ser nuevamente una falla eléctrica, pero rápidamente comenzó a propagarse, fue mucho más potente en esta ocasión, afectando locales comerciales, una distribuidora, una vidrería y también parte de una barbería en este sector. Eso sí, en esta ocasión sí afectó a las viviendas que se encuentran en la parte posterior. Se habla de 14 personas, las damnificadas que se encuentran en este sector. Hasta el momento, el resguardo es por parte de carabineros porque puede existir un peligro de derrumbe. En estos locales comerciales podemos ver que las llamas se consumieron gran parte de las techumbres, que es lo propenso a que caiga sobre alguna persona, por eso se mantiene ese sector cortado, por lo menos por carabineros, para el tránsito de peatones, y lo que representa este peligro, por supuesto, para aquellas personas. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana fue controlado el incendio en su totalidad. Se van a estar realizando los trabajos también para poder determinar cuál fue el detonante en esta segunda ocasión, que fue muchísimo más potente que la primera, afectando a los locales comerciales. Vamos a escuchar declaraciones de bomberos que entregó después de poder ya decir que estaba más o menos controlado este incendio aquí en la comuna de Quintanormal. Al llegar al lugar nos encontramos con fuego estructural del local que estaba haciendo antes sin estrado y los locales continuos, con lo cual tuvo propagación a tres locales más, aparte del local que fue anteriormente controlado. Lo complejo fue la cantidad de neumáticos y la gran cantidad de humo que emanó en el sector, eso ya está siendo investigado por el Departamento Técnico del Cucumbero Quintanormal para ver las causas y el motivo de ese segundo incendio. Cuatro locales fueron afectados, de los cuatro locales, en la parte posterior, habían dos viviendas en los locales, aproximadamente 15 personas fueron lesionadas. Aquí la preocupación más grande, por supuesto, es las personas damnificadas, estamos hablando de personas principalmente de nacionalidad extranjera, pero además también había una mujer de la tercera edad, por sobre los 90 años, llegaron sus hijos incluso que viven en Peñaflor, se enteraron del primer incendio, y por supuesto estuvieron muy preocupados de que no se propagara, pero finalmente ya en horas de la madrugada, cerca de las dos de la mañana, había comenzado uno mucho más potente, uno más destructivo en estas viviendas, y habría afectado a su madre, que por suerte no hubiera resultado con lesiones, logró salir de este lugar, se encontraba acompañada por algunos familiares, pero finalmente también se había afectado, primero por las llamas, y también por el trabajo de bomberos en este sector, que finalmente logró controlar este incendio, que se fue propagando hasta estos cuatro locales, y además algunas viviendas. Vamos a escuchar declaraciones, de hecho, del hijo de esta mujer de 93 años, que resultó afectada por este incendio, el segundo que fue muchísimo más potente en horas de la madrugada. Yo me retiré como un cuarto para la una, y ya no había nada, estaba todo, estaba todo, ¿cómo se llama?, se habían ido las bombas, qué sé yo, y ahí, con una hora después, me avisan que se había incendido nuevamente acá, el vecino de allá, y acabó la casa de mi mamá. La primera parte del incendio no afectó hacia acá, si fue después que se tiene que haber reactivado, ahí mismo me dicen los vecinos, y ahí, para mí, que corrió por el entetecho, qué sé yo, porque estos entetechos son altos, y llegamos a la casa, y a la casa, y a la casa, el vecino. La principal sospecha que maneja bomberos sería una falla eléctrica, las dos explosiones que sintieron algunos vecinos al momento de registrarse estos incendios, se mantiene por lo menos el tránsito cortado para los peatones en las orillas de estos recintos, resguardados por carabineros, porque existe todavía el peligro de derrumbe, el producto de este incendio que se propagó por los techos, según dicen los vecinos, y también algunos funcionarios de bomberos que consumió cuatro locales comerciales, y dejaría a 14 personas damnificadas acá en la comuna de Quintanormal. Sí, una lástima, Julio. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.